Para que no me olvide Te dejaré mis versos Escritos en un viento Que enredará tu pelo Mi siervo en el día En que nos conocimos Sientes algo en el pecho Es mi voz que te llama Para que no me olvide Se encargará la luna De susurrar mi nombre De tu amor Tendremos la eternidad Para extrañarnos Te llevaré mi corazón Y tú una rosa me darás Pero con ella moriré Cuando la corte Y tú una rosa me darás Y tú una rosa me darás Pero con ella moriré Cuando la cortes Para que no me olvides Para que no me olvides Te dejaré mis versos Escritos en un viento Que enredarás Que enredará tu pelo Y tú una rosa me darás Y tú una rosa me darás Y tú una rosa me darás Sientes algo en el pecho Es mi amor Es mi voz Es mi voz Es mi voz Que se apaga Para que no me olvides Para que no me olvides No me olvides No me olvides